Sean bienvenidos a su canal favorito de noticias, tenemos una lamentable noticia. Quédate hasta el final del video. El mundo de la música ha sufrido hoy una gran pérdida. El mítico baterista de la banda inglesa de Rolling Stones, Charlie Watts, fallecía en el día martes en un hospital de Londres. Así lo ha querido hacer público la banda, que a través de un comunicado oficial redactado por el publicista del músico, Bernard Duerty, ha difundido la noticia a través de sus redes sociales. No han trascendido los motivos del fallecimiento de Watts, de 80 años, ya que en el mismo comunicado se ha pedido que se respete la privacidad de su familia en estos duros momentos que están viviendo. La noticia llega semanas después de que se anunciara que Watts se perdería la gira de conciertos, que la banda tenía programada por Estados Unidos para recuperarse de un procedimiento médico. Una situación que provocó que fuera sustituido por Steve Jordan. En aquel momento, el baterista quiso mandar un mensaje tranquilizador a los fans del grupo. Estoy trabajando duro para ponerme completamente en forma, pero he aceptado que esto me llevará un tiempo. Charlie Watts, uno de los mejores bateristas de su generación, era miembro de los Stones desde su formación en 1962. Junto a Mick Jagger y Kate Richards, también miembros originales de la banda, publicó 26 álbumes de estudios y protagonizó giras emblemáticas y conciertos históricos como el que tuvo lugar en Cuba en 2016. El mundo llora está perdida y su gran colaboración perdurará por siempre. No olvides suscribirte, darle like y compartir con tus amigos, tu canal notifanáticos.